¿Qué tal Coders? Continuando con el tuto de Spring Framework En esta ocasión nos toca ver un poco más la implementación de lo que veníamos hablando en los primeros tutoriales Especialmente el tutorial número 1 y 2 Si recuerdan en el tutorial específicamente 2 Mencione un ejemplo de cuando Messi tenía una aplicación y estaba fuertemente ligado a un equipo en particular Y mediante el uso de interfaces que es el tema que vamos a ver en este tutorial Hacemos que esta aplicación sea mucho más dinámica Entonces vamos a apoyarnos en Spring como podríamos codificar bajo estas interfaces Para que nuestra aplicación sea un poco más dinámica en el momento de la instanciación Vamos a borrar todo lo que teníamos definido en la clase BIM porque vamos a hacer un ejemplo nuevo Está bien Y en la clase App De la misma manera vamos a borrar todo Entonces en nuestro paquete BIM vamos a llamar a una clase Llamada Jugador Está bien Esta va a tener un Private Int Vamos a colocar acá el número Colocamos también un Private String Nombre Y colocamos un Private Equipo Simplemente Equipo Y vamos a definir una interfaz Llamada Equipo Y Equipo Está bien Vamos a finalizar Y esta interfaz lo único que va a tener Es un método Que me va a retornar el nombre del equipo Vamos a llamar Mostrar Está bien Ok Pero para Por cuestiones de orden Vamos a agregar un nuevo paquete también Vamos a llamarlo Con.mitocode.interfaces Y vamos a Cambiar La ubicación de esta interfaz A este nuevo paquete Está bien Entonces tenemos la interfaz definida Tenemos jugador Aquí va a ser Una interfaz equipo Y simplemente Acá vamos a importar lo que nos pide Y ahora vamos a tener Todos los métodos de acceso Para estos tres atributos Ahora vamos a tener Clases también Que van a implementar Esta interfaz Vamos a tener La clase Barcelona Que implemente La interfaz equipo Y por lo tanto Como está implementando La interfaz Necesito Implementar también Los métodos Que no están codificados Y lo único que voy a hacer Es lo siguiente Vamos a retornar Un string Con el nombre Del club Barcelona Fútbol Está bien Y vamos a hacer lo mismo Para otros equipos Adicionales Simplemente es un ejemplo Didáctico Coloquemos aquí Juventus Que implemente De la misma manera La interfaz Equipo Importamos lo que nos pide Codificamos el método Que es necesario Y Igualmente Coders Retornamos en esta ocasión Juventus Está bien Entonces tenemos La interfaz Y dos implementaciones De ejemplo Y una clase jugador Que tiene estos atributos Con una interfaz También por definir Bien Ahora nos dirigimos A nuestro archivo Beans.xml Para hacer referencia A los beans Que va a controlar Spring Entonces nos apoyamos En bean Colocamos un id Y este id Va a ser el nombre Del jugador Voy a llamarlo Messi Ok Que clase va a implementar Messi La clase que está En el paquete Con .mitocode .beans .jugador Y como properties Necesita Lo siguiente Property name Colocamos un id De value Colocamos el 10 Porque es el número 10 Y Continuamos Para los correspondientes Que falta Tenemos un Que era nombre Le vamos a colocar aquí Leonel Messi Está bien Y el último Era Equipo Que se llamaba Y equipo En lugar de un valor Va a tener que hacer Una referencia A su implementación Barcelona Entonces aquí Voy a tener un bean Vamos a llamarlo De la siguiente manera Barcelona Que la clase Que lo va a implementar Es con .mitocode .beans .barcelona Correcto Aquí fue equipo Y número Coders Hagan las correcciones Necesarias Me confundí Por un momento Y bien Ahora en nuestra Aplicación App.java Vamos a llamar Al id Messi De la clase Jugador Correcto Vamos a importar Todos los que nos pide Aquí vamos a llamarlo Y simplemente Acá voy a hacer Un sistema Oprint Jug.getnombre Vamos a hacer Algo muy simple Jug.getequipo .getmostrar Concatenamos Y bien Si nosotros corremos La aplicación Vamos a ver Que es lo que estamos Obteniendo Dice Lionel Messi Barcelona FC Entonces Básicamente Nos hemos apoyado En el uso De una interfaz Pero Si se dan cuenta Es todo bajo Java Implementando La interfaz Equipo Y no hay Mucha cosa Que hacer Pero también El uso práctico De las interfaces Podría darse De la siguiente manera Agregamos La clase Juventus Para poder tener Un ejemplo Un poco más didáctico Del uso De las interfaces Juventus Y tenemos Entonces Dos clases Ahora Vamos a Cambiar este ejemplo Vamos a comentar Estas líneas Simplemente Para ver El uso De como Podemos También Emplear Las interfaces En Spring Si yo declaro Una clase De tipo Barcelona Y tengo Aquí Lo siguiente Esto de acá Vamos a Apoyarnos En lo mismo Barcelona .app Context .getbin Y llamo Barcelona Correcto Importa Todo lo que Me pide Y simplemente Aquí Vamos a hacer Una impresión En pantalla De el método Mostrar De esta implementación Ustedes pueden ver Coders Que tengo Barcelona Fútbol Club Que es propio Que había hecho De este método De la implementación De la interfaz Ahora Si yo quisiera Optar Por Juventus Con la aplicación Debido a que No puedo Castear La clase De Juventus En una clase Barcelona Necesariamente Tendría que Convertir el código Todo A lo necesario Para que En esta ocasión Vuelva a funcionar No es muy Práctico Hacer esto Por eso Es también El apoyo En las interfaces Vamos a colocar Y equipo Importamos Paquete Correspondiente De la interfaz Y ustedes Pueden ver Coders Que tengo Juventus Me sale El mensaje Correspondiente Tengo Barcelona Y me sale El propio Mensaje Correspondiente Con esto Coders Pueden ver La importancia De utilizar Interfaces Cuando están Programando Debido Que te da Una flexibilidad De poder Utilizar Diferentes Instancias De objetos Sin estar Codificando Muchas referencias Ahora En el ejemplo Que hemos visto En este tutorial Han visto El uso Que puede darse Una interfaz Por medio De una propiedad Referenciando Algo práctico Y también De manera Independiente Utilizándolo Por medio Del Gitbin Para poder Llamar A la implementación Correspondiente De esta interfaz Si te gustó El tutorial Dale manito Arriba Compártelo Con tus amigos No te olvides Suscribirte En el botón De aquí abajo Seguirme En las redes Sociales Que están En la descripción Del video Y los espero En un siguiente Tutorial Grupo En el botón Gracias.